¿Te pasó alguna vez estar buscando algún snack o comida? No porque tengas hambre, sino porque te genera esa sensación de felicidad. Bueno, esta es una de las tantas manifestaciones del hambre emocional. El hambre emocional se manifiesta cuando buscamos sentirnos mejor mentalmente en lugar de satisfacer el hambre físico. Esto suele ser una solución temporal y aunque nos sentimos bien en el momento, muchas personas a menudo se sienten peor después y pueden llegar a experimentar la culpa. Esto sucede porque rara vez elegimos opciones saludables para rellenar ese vacío emocional. Los alimentos que elegimos para estos momentos tienen grandes cantidades de azúcares y grasas, lo que lleva después a manifestar síntomas físicos y sentimientos de culpa. Es importante que sepas diferenciar lo que es el hambre físico del hambre emocional. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo alguna de estas preguntas. Comenzé preguntándote si deseas realmente comer alimentos ricos en azúcares, grasas y carbohidratos. Si la respuesta es sí, es hambre emocional, ya que esta suele resultar en el antojo de comida chatarra y muy pocas veces provoca antojos de algo nutritivo. Poné mucha atención en el momento en el que apareció el hambre. ¿Fue de manera rápida o fue de forma progresiva? A menos que no hayas comido en varias horas, el hambre físico generalmente aparece lentamente, mientras que la necesidad de comer emocionalmente a menudo se siente urgente. Otra pregunta es, ¿me está gruñendo el estómago? Esta pregunta está diseñada para evaluar si el hambre proviene del estómago y es físico o de la mente y es emocional. También debes preguntarte, ¿estabas mentalmente presente mientras comía? Comer sin sentido es comer sin realmente darse cuenta, como cuando tenés la intención de comer solo unas papas fritas mientras mirás la televisión pero terminás comiendo toda la bolsa. También podés preguntarte, ¿cómo te sentiste después? ¿Te sentiste satisfecho o con culpa y arrepentimiento? Rara vez nos sentimos culpables después de disfrutar una comida nutritiva y cuidadosamente preparada, pero a menudo nos sentimos arrepentidos después de comernos algo no tan nutritivo. Existen muchas cosas que pueden detonar el hambre emocional en una persona, como ser el estrés, la ansiedad, depresión, situaciones sociales, entre otros. Es necesario que aprendamos a relacionar los antojos con una de estas situaciones o sentimientos, para así poder reconocer el hambre emocional antes de que comience. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!